El Colegio La Inmaculada de Alcañiz celebró el 231 aniversario de María Raffles, la madre fundadora de las Hermanas de Santa Ana. Padres y alumnos participaron en la fiesta del Bocadillo Solidario, el baile de convivencia y en los distintos talleres que se organizaron. La fiesta del Bocadillo es una de las actividades sociales realizadas durante la jornada. Los fondos recaudados irán destinados a un comedor en Gana. Hemos hecho lo del Bocadillo Solidario que ya lo hicimos el año pasado y el dinero que hemos recogido del Bocadillo Solidario va destinado a un comedor en Gana, uno de los centros que tenemos nosotros con más de 600 niños en un colegio y ahí va a ser ayuda para el comedor de estos niños porque al menos una de las ventajas es que al menos una vez al año pueden comer decentemente con todo lo que necesitan de nutrientes y demás. Los distintos talleres organizados por los padres se completaron con la visita de los alumnos de secundaria y a los centros alcañizanos de Atad y Cruz Roja, a Fedaba y a Sanme. Están ahí con bailes, los de secundaria están teniendo talleres en las distintas clases, infantil la oración la tiene esta tarde y han tenido talleres con padres. O sea, a todos estos están invitados padres y todo lo que es la comunidad educativa del colegio. ¡Oh, qué susto! ¡Oh, qué susto! Pero ya no van a hacer ellas con sus brazos para que puedan bailar también. ¿Vale? Ya está, solo era eso. ¿Vale? El chico está teniendo... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh, qué susto! ¡Una más! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh, qué susto! ¿Qué lo hacemos? Todos. ¿Quién hay? ¿Qué susto? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Qué susto? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Qué susto? Todos quietos. ¿Sí? ¡Ay, ya loco! ¡Y una más! ¿Qué haces a loco de la pierna? A ver, dos, cinco, ya está. ¿Y me canta los otros? ¿Ves, hay que cantarlo? ¿Ves si tenía que ser una fantasía peor? ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Cabeza! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Andamos! ¡Moscas! ¡Otra vez! ¡Venga, Sofía! ¡Las pones de mojón! ¡Moscas! ¡Y el último equilibrio y ya acabamos! ¡Eh! ¡Cabeza! ¡Eh! ¡Cabeza! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Cabeza! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eh